No, cinco pies por persona, sí, 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 así, cinco pies, ok, luego, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, ¿ya te di uno? Ahí le va, ahí le va, ahí le va, aquí hay uno, otro, otro, listo, ok, pon atención en el pizarrón lo que yo les voy a poner, porque esto es lo que van a fabricar cada quien. A cada quien le dije que vaya a agarrar un pedazo, a cada uno de ustedes va a agarrar un pedazo y tienen que a esa parte de tubo le van a poner el puerto, un puerto en un lado, octavos, ¿verdad? Ok, esa de tres octavos hay que ponérsela al final del puerto para conexión. La otra se va a conectar a un tubo de siete octavos, aquí, y luego vamos a pinchar los dos lados, como le quieran hacer, lo que quieran hacer, pero la intención es que ustedes solden, solden, cada uno de ustedes solden y que cada uno de ustedes pueda checar presión, a ver si le quedó una fuga, ok. Entonces, aquí usted ya tiene dos pedazos, ok, acá, de tres octavos. Ahora, este que yo les di, este tiene que entrar en el tres octavos, ¿recuerdan? ¿Cómo le vamos a hacer? Lo vamos a expandir, ok, tiene que estar en el tres octavos. Luego, con el doblador de tubo, vamos a poner en aquel, no tiene que ser de cinco, aquel es más chiquito, aquel, denle unos dos pies para cada quien de ese, dos pies, no, del de siete octavos. Este es de tres octavos, el otro de siete octavos, nomás dos pies para cada quien de ese, porque no va a alcanzar. Y luego lo que vamos a hacer es de que este, nosotros lo vamos a integrar a ese pedazo, ¿verdad? Del lado, vamos a integrarlo del lado, no se cuenta como que si vamos a hacer un salteo, un aburro, lo que ustedes quieran hacer, pero por los dos lados se va a pinchar para que ustedes puedan meter presión por un lado y vamos a ver qué tan perro es para tocar, ¿verdad? Ok, ahora, ponen atención porque cada uno de estos está lleno, ayer me aseguré que cada uno de estos estuviera lleno, cada uno de estos tiene sus controles trabajando como debe de ser, la mezcla 10-20 es la que se va a manejar siempre, ¿verdad? Y lo que vamos a utilizar para soldar, no se utiliza en esto, nunca debe utilizar usted un encendedor para prenderlo, ni use otra antorcha para prenderlo, nada. Aquí es el striker, ese striker que viene integrado, ese es el que se tiene que usar nada más, nomás el puro striker. Ok, entonces hacemos la mezcla 10-20, abremos nuestra antorcha de los dos lados y vamos a prenderla. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en este de aquí, yo abro primero, me aseguro de esta forma, primero me aseguro que las dos válvulas estén cerradas y entonces le abro a las dos, por si en dado caso haya quedado gas atrapado, hago el release de este gas y luego las vuelvo a cerrar. Ok, dicho esto, procedo a abrir el nitrógeno o el gas, cualquiera de los dos, y si veo que existe fuga, hay que cerrarlo bien. Ok, hay que cerrarlo bien. Entonces, agarramos las press and reaches y las apretamos bien. Ok, apretamos bien todo. No podemos proceder al menos de que esté todo sellado. Hay que cerrar todo allá, desde allá. Aseguramos que todo allá, allá pásenla allá porque estaba abierto. Pásenle las pericas allá para que cierre bien. ¿Toda la perica está abierta? Claro, pues es que se tiene que... Cierrela, cierrela bien. Exacto, bien, allá tengo yo de las press and reaches, allá hay. Cierrelas bien todas. Esto es parte de... No proceda al menos que esté cerrado todo. A ver. ¿Qué le doy, doctor? ¿Qué dice? Cierre bien. ¿Qué es esa? Pues entonces cierra. Si yo tengo miedo y nunca lo he usado. ¿No fueron? Cerramos bien todo. Todavía hay fugas. Hay que ver dónde está tirando. Recuerden lo que les dije. Estos pistones no deben estar metidos. Tienen que estar salidos. Recuerden. Estamos con demasiada presión adentro. Estos tienen que estar siempre salidos. La presión no deben estar adentro. Tienen que estar siempre afuera. Entonces, si ya vimos que ya... Esta está afuera. Esta, miren. Esta, miren. Miren. Hay que apretarlas bien. Esta y esta. Está igual. Todas hay que apretarlas bien. Hay que hacer el release al pistón siempre. ¿Ok? Este release, el pistón se abre para afuera. Hay que hacer el release siempre. El pistón tiene que estar siempre afuera. Asegurarnos que todo esté apretado. Y cuando le abremos ya no hay fugas. Ni aquí, ni allá. Ningún lado. No debe de abrir ninguna fuga. Por ningún lado. Todas las conexiones, todas las mangueras, tienen que estar bien selladas. Los que no han agarrado su pedazo de dos pies, procedan a cortarlo. Dos pies cada quien. De ese, de siete octavos. Diez octavos es el tubo grande. Tres octavos es este. Un cuarto es el delgadito. Con el delgadito lo vamos a trabajar. ¿De qué octavos? Este es el tres octavos. Con el delgadito de un cuarto lo vamos a trabajar solamente de tres octavos y siete octavos. ¿Lo corto que puede hacer? Sí. Si se lo ocupa, corte el lujo. No, pero... Ya hay más, mira, ya es otro rollo. Ahí trae eso. No, no, no. Tiene la llave. Ya, ahora sí, ¿ya todo está? Ok. ¿Cuántas de tu ojo? ¿Por todo? Ok. Cortáselo. Recuerden el corte. Un cuarto y se le da vuelta completa. Otro cuartito y se le da la vuelta completa. Para que no aboyen la pipa. No la aboyen. Porque si le dan al corte forzado, la pipa se va a doblar. ¿Y la herramienta para expander? La herramienta para expander, allá está. Allá están, para expander y para abrir, allá está. Aquí están los, 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 los black makers y la herramienta para expander. Estaba aquí. Ahí está. El drill, este, ¿no está allá? Ahí está, mira. Sí, lo que sea. Sí, el que sea. Pero yo antes otro también para que lo puedan utilizar. Aquí todos nos cantamos con la casa. Hey, para expandir. Van a convertir las gafas para soldar. Estas gafas son para soldar este tipo de bracing. Este es para eso. La flama utiliza, es un poco fuerte. Así que, utiliza la, 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 el proyecto, ¿ok? Vemos ahí. Luego ahí. Sí. Váyanselo. Acá nos van a abrir un tubo. Nos van a abrir un tubo. Váyanselo pasando. Un tubito, un lado nomás vamos a abrir de tres octavos. Y ahí se lo van pasando. Vamos. o por que lo hagan vayan solo pasando no te pongan arriba su palco ¿está temblando o qué? ¿entiendan hermano? los guantes ¿dónde están los guantes? a ver ¿qué pasó? sí, hay que arremangar ese viento que no lo queda bien ¿vá a ser hasta el tope o qué pedo? bueno, vale que nos vayan a visitar y nos vayan a visitar y nos vayan a visitar también van a pasar y nos vienen que las banderas el Globo va a empezar 3 octavos si le quedo muy ancho cuando vayan a soldar este tubo escuchen, cuando vayan a soldar este puerto cuando lo vayan a soldar hay que destaparlo ok, y hay que quitarle la basculita que esta aqui adentro esta basculita que esta se tiene que quitar y guárdenla porque nadie se la va a prestar si se les cae la pizza la van a dañar, a cada uno la quita y ya la guarda y ahora solda y entonces procedemos a lo que sigue ok esta la credit core la tapadera a ver dejó el ciego si, nunca había dado un cabello un poco un poco un poco un poco un poco un poco ok un peor uno de puta pasa con todo No, no, no. No, no, no. No, no, no.